Esta vez esto se llama Mix Tropical 2000 y como suena, uno, dos, un, dos, viene Este hacer va a ser de música especial, así que vamos a hacer uno más después de este ¡Venga! ¡Cumplado! 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 ¡Loco! ¿Cuánta cosa lo mueve, mi hermano? Que quete el negro justo, que ese sabor Armandito Toda vida yo cuento el recuerdo de tu partida Toda vida yo siento dolores y alma herida Yo no sé que te puedo crecer si te di mi vida Para hacerte volver a mi casa como aquel día Y si me quieres solamente a mí Con este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Con este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres solamente a mí Con este amor que hay en mi corazón Será por siempre solo para ti, mi morenita Y si me quieres forgotten a mí ¿Qué está pasando en mi corazón? Y si tu ya d